¿Qué es el Centro Poblado Turístico de Humadea? Construyeron la plataforma Aguas Arriba de la Bocatoma que surte el acueducto del Centro Poblado Turístico, a 130 metros de los tanques desarenadores del acueducto del municipio de Castilla-La Nueva, y de acuerdo a lo que está escrito en un plan de contingencia presentado por Ecopetrol a la ANLA, la plataforma quedó ubicada sobre un acuífero libre de 1.032 hectáreas, y eso reviste un peligro tremendo para la comunidad nuestra. En el Centro Poblado Turístico de Humadea específicamente no somos más de 300 personas, pero la cantidad de población flotante está calculada en 21.000 turistas al año. En el caso del municipio de Castilla-La Nueva, la población fija aproximadamente es de 5.500 habitantes, y una población flotante a raíz de la industria petrolera de 4.000 personas adicionales, estaríamos hablando aproximadamente de 9.500 personas. Adicionalmente a eso, dentro de pocos meses aparentemente se va a poner en funcionamiento un proyecto que se llama la planta San Fernando, que supuestamente va a generar energía para los diferentes pozos que hay allí, y va a generar 7.000 puestos de trabajo, entonces yo no sé de dónde piensan sacar agua para tanta gente. En el caso específico personal, digamos a nuestra familia, en marzo del año pasado mi esposa recibió dos llamadas al celular, en la que básicamente le decían que si algo me llegaba a pasar a mí, era culpa de ella por no convencerme de no seguir jodiendo con que nos oponiéramos al proyecto Lorito 1. ¡Gracias!